Se llama Quiereme Como Te Quiero Con el Goyan Y el Patito Quiereme Como Te Quiero Acariciame Con Cueto Que Tenerte Es Lo Que Quiero Tenerte Perdiente Con Fuego Ese Amor Que No Se Abraza Y Que Nos Lloramos Alto Si La Muerte Nos Separa Del Cielo Te Canto Te Amo Pero Quiereme Como Te Quiero Como Si Mañana El Mundo Terminara Como Si Fuera La Última Vez Que Entre Tu Huelvo Me Quiero Perder Déjame Saciar De Todas Las Ancianas Que Guarda Mi Piel Encendida Cierra Los Ojos Y Ahora Se Abraza Mi Má Que Me Han Oído Que Quieres Llorar De Felicidad De Felicidad Cierra Los Ojos Y Ahora Se Abraza Mi Piel Encendida Soy enamorante, nos separa del cielo, te canto, te amo, pero Quédeme como te quiero, como si mañana el mundo te amara Como si fuera la última vez, mientras tu carepa me quiero perder Déjame saciar de todas las lucias que guardan mis pieles en vida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad